Creo que de todo lo que hemos ido viendo, algo tiene que quedar claro, somos seres humanos, menudo final. Y la importancia que tiene eso, porque el futuro, el futuro, venid por favor, nos quedéis ahí atrás, el futuro pasa por el ser humano. Esto es lo que deberíamos transmitir en este congreso. Y cuando pensamos en cómo plantearlo, es decir, ¿qué hacemos? Un congreso interesante otro año, con tanta gente que va a venir. Pensábamos en que tenía que ser el eje fundamental, la dimensión humana de lo que va a ser el futuro. Pero dentro de esa dimensión humana teníamos que analizar y teníamos que ver y transmitir sobre todo la importancia que tiene la tecnología, la importancia que va a tener la sostenibilidad y evidentemente lo que hemos llamado valores. Y todo ello dentro de una complejidad. Hemos visto la inteligencia artificial, la cantidad de cosas que va a hacer por ayudarnos a vivir mejor, pero también nos enteramos que nos van a detener solo por pensar que le pincharías la rueda a no sé quién porque te ha hecho no sé qué cosa. Y te va a detener 15 días antes de pinchar la rueda si es que la vas a pinchar. Por ejemplo, vemos que hay cosas ahí controvertidas, interesantes, pero que es algo que viene y lo tenemos que asumir como algo positivo. La inteligencia artificial y unos valores seguidos que contrarrestan una inteligencia que no es humana. Pero que si sumamos las dos, si complementamos las dos, realmente el futuro puede ser muy prometedor. Y vimos la visión europea, o hemos visto la visión europea, o visión de otros países, cómo ven ese futuro. Y hemos llegado hoy aquí a ver una serie de experiencias, de proyectos, los que estamos trabajando en el ámbito de la tecnología, en la salud, tan importantes, como hemos podido analizar antes también, en el campo de la ciberseguridad, que tengo que reconoceros que me he sentido absolutamente identificado porque hacía casi todo lo que decía la persona. Bueno, con las claves ni os cuento. Creo que soy uno de los mayores especialistas del mundo en pinchar sobre eso de he olvidado de la clave. Pero en ese contexto, en el que estamos viendo la importancia de la ciberseguridad, porque es verdad que se generan problemas con la tecnología, pero estamos viendo la evolución, por ejemplo, que acabamos de ver con el ámbito de la restauración. Esto de que te vengan los cafés por drones, que eso tiene que ser para nota, o que Amazon tenga dos estrellas Michelin, pues habrá que verlo también, ¿verdad? Va a ser muy interesante, pero vemos que eso está viniendo, lo ha explicado Diego muy bien, porque esto está allá, no hay puertas de madera o puertas de cristal. Existe un equipo digital que lo llevamos en un bolsillo. O como hemos podido ver también, cómo hay gente, mucha gente, que está pensando cómo mejoramos el planeta. No solo estamos viendo que hay gente que está pensando en cómo se carga el planeta, que también hay mucha gente que está pensando cómo mejoramos el planeta. Y quisimos traer esta experiencia para que nos dijeran cómo están trabajando para reciclar cosas que las vemos mucho, que las utilizamos mucho, pero que contaminan mucho. Ese desarrollo que se está haciendo también, esa sostenibilidad tan importante, o la investigación que se está haciendo sobre algo vital para todas y todos, que es el envejecimiento. Sabemos que todos vamos a ir envejeciendo. ¿Qué mejor cosa que investigar sobre un envejecimiento 4.0? ¿Cómo ayudamos a la gente mayor, a los que nos vamos haciendo mayores, a los que ya son mayores, a que vivan mejor? Eso es maravilloso. Y todo eso es también tecnología y dimensión humana. Por lo tanto, corazón, emoción, tecnología, valores, sentido común, que decíamos ayer. Esto es lo que queríamos trasladar, transmitir en este congreso, que espero les haya gustado o al menos les haya podido parecer interesante. Unas breves palabras. Muchas veces en las clausuras nos dicen, tienes que elegir una palabra como resumen de todo el congreso, y suele ser un tanto complicado. Pues bien, yo hablaría de la palabra futuro. Hemos hablado del futuro. Un futuro en el que habrá diferentes personas que serán protagonistas y a las que tenemos que formar. Hemos hablado de ello. Es muy complejo. Hay muchas tecnologías, muchos retos. Algunas cosas van mejor, otras van peor. Los riesgos son variados. Ayer veíamos que ese reto no es solo nuestro. También en Europa y a nivel mundial están utilizando estrategias parecidas y prioridades parecidas. También se hablaba de colaboración, de la necesidad de esa colaboración entre diferentes agentes. Y luego se ha comentado muchas veces, pero bueno, había otros dos temas. ¿A dónde queremos ir? Hoy hemos hablado de eso. A la parte final, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es el resultado final? ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Con qué instrumentos llegamos ahí? Pero bueno, como resumen, yo hablaría de la palabra futuro, pero también con esas otras características que subyacen ahí. Jorge lo dijo el año pasado. Estamos formando a las personas que construirán el futuro. Pues bien, yo me quedaría como resumen con esa frase. Estamos formando a las personas del futuro. Me ha tocado ser la última, pero espero que haya ido bien, Jorge. Ha sido un placer estar aquí con todos, compartiendo esta experiencia. Han sido dos días, muchos países aquí presentes, pero hemos tenido un objetivo principal, que es hablar de la formación, la formación profesional. Tenemos la clave para crear un mundo mejor, tal y como he explicado antes. Pero también me gustaría también escoger otro término. Y para mí el término es la familia, porque somos una familia. Somos una gran familia que está por todo el mundo. Es maravilloso poder conocer a esas personas que vienen un año tras otro a esta conferencia internacional aquí en el País Vasco. Por ejemplo, ayer, cuando compartimos la comida y la cena, se puede sentir esa sensación de unidad. La tecnología es muy importante, pero los sentimientos también los son. De hecho, tenemos que combinar y colaborar todos juntos. Así que muchísimas gracias. Vuelvan al País Vasco a la conferencia mundial internacional del año que viene y seguiremos aquí como una familia y haciendo las cosas desde el corazón. Muchísimas gracias. Y termino. El año que viene tenemos este congreso mundial de formación profesional al que le estamos poniendo muchas ganas. Es muy complejo de organizar y que la verdad es que va a haber muchísima relación de centros de todo el mundo para intercambiar, para hablar. Pero el futuro es ese espacio, ese tiempo en el que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Evidentemente, tenemos que cuidarlo. Y mucho. Y el futuro pasa seguro. No tengáis la menor duda por la colaboración. por colaborar unas con otras, con otros, con unos, juntos, de diferentes sitios, trasladando conocimiento con el objetivo de lo que hemos intentado transmitir hoy. Colaborar para mejorar, para vivir mejor, para que el planeta sea mejor, para que esto siga durando millones y millones de años. Pero, en el fondo, lo más importante, el corazón. Y de todo corazón os deseamos lo mejor para vuestra vida. Hasta siempre.